Hola a todos chavales, yo soy Teik Y hoy voy a intentar conseguir mi primera victoria en Fall Guys Que si estáis viendo este vídeo es que lo he conseguido Porque bueno, hace un tiempo subí el primer vídeo de Fall Guys al canal Que os gustó muchísimo, lo apoyasteis un montón Así que bueno, pues esta vez voy a intentar conseguir mi primera victoria Y ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos Os agradecería muchísimo que dejarais un like Y que os suscribierais al canal si sois nuevos Y como digo, voy a intentar y voy a conseguir mi primera victoria Y a ver, ahora mismo tengo esta skin en el juego Que a ver, tampoco es lo más bonito del mundo Pero oye, yo creo que está más o menos bien Y la voy a llevar, vale, o sea, luego a lo mejor me la cambio Por un dinosaurio que me he comprado, puede que me la cambie A mitad del vídeo, pero de momento vamos a jugar La primera ronda con esta skin Y no me voy a enrollar, o sea, voy directo a la victoria O sea, yo voy con mentalidad de tiburón Y aquí hay que ganar esto, o sea, no me voy a ir del vídeo Sin ganar una partida, como si esté aquí 25.000 horas grabando, me da igual, tú te imaginas que estoy grabando Aquí 37 horas y acabo Al final del vídeo deshidratado Y intentando comer algo porque tengo hambre Y me estoy muriendo, sería increíble, eh Espero que no me lleve mucho tiempo ganar la partida, por favor O sea, yo estoy yendo motivado, yo voy pensando que voy a ganar Por favor, o sea, hay que estar Hay que estar motivado para ganar, porque si vas pensando que no vas a ganar Pues no vas a ganar, obviamente Y venga, a ver, a ver, a ver, vamos bien, de momento vamos bien O sea, estamos yendo segundos, o al menos en mi fila No sé por el otro lado cómo irán Pero vamos, que estamos yendo bien, o sea, podríamos estar yendo peor De momento, de momento, esto pinta muy bien De hecho, creo que soy primero, bueno, voy segundo ahora mismo Y si no la cago y no hago tonterías Debería clasificarme de cabeza De hecho, ahora mismo estoy yendo rapidísimo a clasificarme O sea, es que no hay nadie, estamos solos aquí Está todo el mundo atrás, tío, no sé dónde está la gente Estamos yendo rapidísimo, por favor, debería clasificarme O sea, es que, vale, ¿por dónde se van? Ah, por esta, pues entonces yo me iba por esta Eh, habéis visto, eh, llegó el segundo al final Vámonos, chaval, ¿pero qué primera ronda ha sido esta? Que hemos ido sobraos Esto es increíble, eh, está todo el mundo aquí atrás Míralos, tío, hasta que se clasifiquen puede pasar aquí 38 años Vamos a mirar a ver si hay alguno que no se consigue clasificar Porque es un poco malo y se cae todo el rato, por favor ¿Este puede ser? Ay, 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 que se cae Ay, que se ha caído ¿Se conseguirá clasificar nuestro amigo Jhonifer? ¿Jhonifer? ¿Muy bien, Jhonifer? Ay, madre mía, ay, madre mía, madre mía, esa buga Madre mía, Jhonifer, Jhonifer, eres la peste, Jhonifer ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Madre mía, este chico no se va a clasificar, no se va a clasificar ni de coña ¿Confiamos en ti? ¿Confiamos en ti? Ay, madre mía, ay, madre mía, pero no ves que está inclinado Este es mi ídolo, es mi ídolo este hombre Madre mía, se va a caer, se va a caer otra vez ¿Lo conseguirá? ¿Jhonifer? No, Jhonifer, pero cuántamente te ha caído ya No, esto es increíble, tío, este hombre es un genio Este hombre es un genio, tío, no se va a clasificar No se va a clasificar, tío, ¿se volverá a caer? ¿Será tan increíble? ¿Te imaginas que salta ahí, que no hay ningún No hay ningún sitio para saltar y salta a la nada? Vamos, muy bien, Jhonifer Nooo, ha perdido Pobrecillo, tío, pobrecillo, tío Lo he visto con dificultades, eh, pero oye Nosotros nos hemos clasificado los segundos O sea que, de momento, lo estamos haciendo genial Pero ahora es cuando viene lo tocho Que son las siguientes rondas y algunas son partidas en equipo Que las partidas en equipo son una mierda, pero increíble Que a ver, no sé qué modo de juego va a tocar Vale, vale, bien, 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 bien No es de equipo, no es de equipo Perfecto, perfecto, perfecto Además este mapa está más o menos bien Es un mapa que me gusta, es un mapa que me gusta O sea, no es mi favorito, pero me gusta De hecho, os voy a enseñar atajos para ir por aquí Que me sé, que los he visto Bueno, en realidad es un atajo, pero oye, yo qué sé Bueno, el primero es el más obvio Pero hay un atajo más adelante que os va a servir muchísimo Que es una hélice que es casi imposible de pasar Pero oye, esto primero, a ver, voy a dejar que me dé Para que, para ir más rápido Eso es, eso es, vale Ya estamos en la tercera ronda Bueno, la tercera hélice, mejor dicho Pero ahora, ahora es cuando viene la masacre de la gente Por favor, esto hay que pasarlo rápido Dejadme pasar Muchas gracias Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Aquí es donde está el atajo, vale O sea, ahora un poco más adelante Es la hélice esta del medio Que un montón de gente se, se, le da Y se va volando por ahí Y a ver, el truco, vale Para que no lo sepas es ir por la izquierda Y hay que saltar en el momento exacto aquí O sea, tú saltas aquí Y, y ves O sea, consigues pasar fácilmente A ver, también es verdad que hay que tener un poco de práctica Pero, habéis visto que yo le he pasado el primer intento Lo que no sé si voy a poder Clasificar ¡No! Ah, tío, qué mala suerte Pensaba que no me iba a dar el palo, tío No me iba a dar el palo, pensaba No, 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 no A ver, clasificar me clasifico, imagino, ¿no? Voy a volver a saltar el palo por si acaso Y ahora sí, con calma Vale, vale, vale Nos clasificamos, nos clasificamos Mira esos dos Mira esos dos Mira esos dos Vámonos Oye, pasamos ya a la tercera ronda Y esto, de momento, lo estamos haciendo genial, ¿eh? No me estoy viendo con dificultades Pero poco a poco se va complicando Porque van quedando los mejores, por decirlo así Me lo veo venir Nos va a tocar un juego de equipo No sé qué habrá tocado Mira los huevos, tío ¡Los huevos no, por favor! De verdad, ¿eh? Que no nos toquen los huevos Que no nos toquen los huevos Y literalmente, que no nos toquen los huevos No nos pueden tocar los huevos Somos el equipo azul Somos el equipo azul Y esto hay que ganarlo O sea, por favor, equipo Confío en vosotros Esto hay que ganarlo Bueno, de verdad Ahora no me dejan ni pasar ni mi propio equipo ¡Me llevo un dorado! ¡No! Bueno, mira, me da igual Me llevo al menos uno Me llevo al menos uno Me da igual Pero se suma más de lo normal Eso es obvio, eso es obvio Lo que no sé si me van a dejar De dejarme llevarme este huevo, por favor ¡Uy! He agarrado uno de mi equipo Vamos, vamos No, no Se lo van a llevar ellos, ¿eh? Se lo van a llevar ellos Se lo van a llevar ellos, tío No me dejan No, pero dejadme en paz Estoy por ir a defender En vez de conseguir este huevo Que tampoco me voy a ir a defender mejor Porque nos están robando Pero hay alguien defendiendo Nada, esto sí ¿No hay nadie defendiendo? ¿Hay dos personas aquí? Madre mía Madre mía, tiramos esto aquí Vale ¡Uy! ¡Uy! He agarrado He agarrado uno de mi equipo ¿Dónde ha ido ese huevo? He agarrado uno de mi equipo Y se ha ido volando, tío Vamos, vamos Colocamos esto Madre mía Vamos empatados con los rojos, tío Nos están robando, por favor, gente Pararles, pararles Nos roban el No, el dorao El dorao está No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Nada, hemos perdido de cabeza Hemos perdido de cabeza Por favor, ¿eh? Por favor, vamos, vamos Vamos, la piña de qué color es No sé de qué color es la piña ¿De qué equipo es esa piña? No sé si es de mi equipo O es el rojo No sé, no sé qué es eso A ver, vamos a ir por aquí Nada, es que Nada, tío Hemos perdido, tío Es que hemos perdido Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda, tío Vamos, me llevo, me llevo el dorado Me llevo un dorado Un dorado hay que llevarse Qué chavales, tío Los tienen ahí escondidos Tío, soltar el dorado Soltar el dorado Que faltan 20 segundos Hemos perdido de cabeza Mira, qué lamentable Por eso decía lo de los Eh, eh, el juego de equipos Tío, qué asco Esto es la peste, tío Suelta el huevo Suelta el huevo Dámelo Dámelo, me piro No puedo, tío Es imposible Dos huevos tenemos Qué triste Un huevo Cero huevos Cero huevos Nada, de verdad Esto, esto es lamentable Es que no tiene otra palabra, tío Lamentable A ver, hemos empezado muy bien Pero los juegos de equipo A mí es que me dan asco Es que a mí O te toca un buen equipo O estás muerto Es que aunque seas el mejor del mundo Da lo mismo, ¿no? No puedes hacer nada Pero bueno, vamos a ver Esto, esto hay que pasárselo Esto hay que pasárselo O sea, nosotros Yo, como digo No me voy a ir sin una victoria Y yo voy a por una victoria O sea, puede ser esta ronda Es posible que sea esta ronda ¿Quién sabe? Nunca se sabe qué ronda va a ser La que vas a ganar Pero yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe en ganar No sé si será esta o la siguiente Pero yo sé que voy a ganar O sea, lo necesito Somos 60 jugadores Controlando salchichas Y esto hay que ganarlo Esto, de verdad No me dejan, no me dejan, tío Me están pisoteando Por favor, eh, por favor Es que odio, odio cuando Hay tanta masa de gente, tío Porque es como que Como que no puedes caminar bien Vale, voy por la izquierda Vale, perfecto, perfecto Esa es la línea en la que estaba Vámonos Me clasifico, eh Me clasifico de cabeza Vale, 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 vale Y pasamos a la meta Vale, tranquilamente De momento vamos bien Pero bueno, lo que importa Es saber qué juego nos toca ahora Por favor Uno bueno que no sea de equipo, tío ¿Con que no sea de equipo? Es que me da igual cualquiera Me vale cualquiera Me vale cualquiera No me lo puedo creer, tío Coge la cola por equipos No me lo puedo creer Vale, a ver, concentración Concentración Vale, vale, a ver Vamos a ir, vamos a hacer una cosa Te quedas aquí campeando Como un guarro Y cuando venga alguien con cola Por ejemplo A ver, no sé si vendrá alguien ahora Cuando venga alguien con cola Nos acercamos Y se la cogemos Ojo, ojo ¿Vendrá alguien? Ese hombre Ese hombre No, se va Se va Este, este ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Le ha agarrado Se ha visto en cámara, eh Se ha visto en cámara Se ha visto en cámara Top 10 momentos más falsos del anime, tío Nada, esto es increíble, eh Esto es increíble, nada Esto, este Vamos a este, vamos a este Menos mal, tronco Es que ya no me llegan a dar eso Yo ya flipo Vale, bien, 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 bien De momento Tenemos cola, tenemos cola Tenemos cola Vale, nos vamos por aquí No me quitéis la cola No me toquéis la cola No me lo puedo creer Oye, que hay otro aquí Vale, pues mira La recupero, la recupero Vale, vamos bien Vamos a quedarnos por aquí Me está pareciendo un bicho verde Bicho verde, aléjate No, 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 por favor No, por favor Vamos Les estoy alejando ¿He huido? ¿He huido del bicho verde? Sí, sí, ya no está Ya no está Vale, vale, vale Bien, 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 bien No, 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 paloma A ver, faltan 45 segundos O sea, todavía hay tiempo Pero con cuidado, eh No hay que confiarse, ¿vale? Es el momento del T-Rex El T-Rex, eso es No me lo puedo creer Me la ha liado Me la ha liado Me la acaba de liar bastísimo Me la acaba de liar bastísimo Me quedo aquí Me quedo aquí haciendo la técnica guarra Vamos, 20 Vale, 20 Hay tiempo, hay tiempo Hay tiempo de sobra, eh Hay tiempo de sobra ¿Este chico? ¿Este chico? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿La tengo? ¿La tengo? ¿Vamos? No, no me toques No me toques, no me toques 17 segundos Tengo que aguantar 17 segundos con una cola Esto se puede, esto se hace Esto se hace, eh, gente Esto se hace, eh, gente No me lo puedo creer No te caigas, no te caigas No sé si alguien me está persiguiendo Alguien que no sea de mi equipo Vale Tengo la cola, ¿no? Vale, vale, vale ¿Qué haces? ¿Qué haces si tienes cola, tonto? ¿Qué haces? No entiendo nada Vale, vale Nos hemos clasificado Estaba agarrando a alguien que tenía cola No entiendo Entiendo a la gente ¿Qué hace, tío? Quedamos ya 30 personas Y ahora nos toca Lo de las paredes estas extrañas Que van saliendo Yo creo que hay demasiada gente aquí incluso, eh No sé cómo va a seguir esto Pero somos al mismo 30 personas O 29, no sé Pero vamos, es que somos un huevo O sea, mira esto, tío No me lo puedo creer Tío, yo creo que somos demasiados, ¿no? O sea, por favor Creo que somos demasiados para este minijuego Si es que a la que saltes como te choques Te van a tirar Me van a tirar A ver si ahí viene una oleada En la que se eliminen muchos Es posible O sea, a ver Aquí mucha gente no va a sobrevivir Porque siendo tantos No va a sobrevivir tanta gente Es que mira esto, tío Te vas a un lado Mira la masa, mira la masa Mira, mira, mira todo eso Mira todo lo que viene Se va a morir uno Se mueren dos Acaban de morir dos Acaban de morir tres en eso Pero si esto fácil hacer Por hablar, por hablar Por hablar voy a morir yo Mira, mejor, mejor casi que me callo Mejor casi que me callo No voy a decir nada Y ya está Yo voy a intentar sobrevivir Vamos, vale, me quedo aquí Me voy al lado Madre de Dios Si es que me están empujando Me van a tirar No puedo pasar casi, tío No puedo pasar casi No, las de salto no, por favor ¿Dos de personas se han eliminado? ¿Pero qué están haciendo la gente? ¿La gente sabe saltar? ¿Pero cómo se han eliminado 12 personas ya? ¿Pero si acabamos de empezar? ¿Pero qué me estás contando? Esto es increíble Yo ya lo he dicho Éramos demasiados para este minijuego ¿Qué me han agarrado? ¿Qué me han agarrado? No me lo puedo creer, tío Me habían agarrado No sé si se ha apreciado Pero me habían agarrado Y habéis saltado Vale, vale Vamos por aquí Nos... Vale, quita, quita Quita gordo Quita gordo Y me da, tío Es que esto es maravilloso Vamos rápido por aquí Vale Esto, si no me empujan Si no me empujan, he dicho Debería ser fácil ¿Vale? Uno más Y estamos dentro Vale, 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 vale Vale, vale, perfecto En principio debería clasificarme En principio Pero ya verás tú Ya verás tú La tontería No me lo puedo creer No me lo puedo creer Uy, esquivada Uy, esquivada Me clasifico, me clasifico Me clasifico Eso es Vale, a ver Últimas puertas Vale La masa Por favor, por favor Me quiero pirar ya de aquí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿La de en medio? No, es esta Es esta Vamos Vámonos Voy cuarto Voy cuarto En principio Vale, vale Bien, bien, bien Y nos tocan los huevos, tío No me lo puedo creer Otra vez, de verdad Es que qué pesadez, tío ¿Qué haces, tonto? Madre mía, mira, mira el huevo drogo ¿Qué es esto, tío? Mira, yo me uno Me uno, me uno No, en verdad no me uno No me uno No soy tan O a lo mejor sí O a lo mejor Es que, tío, me viene el huevo hacia mí Mira, mira, mira por mí el huevo Me quiere No, no, no Dejarme en paz Dejarme en paz El huevo mío No lo voy a soltar, eh No lo voy a soltar Me da igual Y me lo llevo yo Toma, chaval A ver, esto En principio deberíamos ganarlo En principio deberíamos ganar O sea, faltan cinco segundos No te lleves el huevo No te lleves el huevo dorado Soltar el huevo dorado Suéltalo, suéltalo No, se lo llevan Bueno, igualmente Nos clasificamos Nos clasificamos Eso es No sé si vamos a ir a la final directamente Imagino que no Vale, vale Es esta ronda Y pasamos a la final, eh O sea que, ojo Voy a intentar una locura Voy a ir como un loco A ver si tengo suerte en A ver, un momento Ojo Llego aquí ¿Te imaginas? ¿Loco? 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 Oye, oye He ido súper lejos Mira, mira Les he quedado el camino a todos Nah, increíble, eh Increíble No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía Madre de Dios ¿Pero cuánto? ¿Se ha durado dos segundos esta partida? ¿Se clasificará alguien más? ¿Se va a clasificar el último? Madre mía, tío Que me despistó un momento Y no me clasifico, eh Vale, pues ahora sí que sí Esta es la final Esta es la final Faltan 13 personas 13 personas Esta es la final Lo que no sé es qué mapa va a ver No sé si va a ser el de Hexagonía este De saltar Y que se va cayendo las cosas O el de coger la corona No sé No tengo ni idea Pero vamos, me da igual cuál Me da igual cuál Vale, vale Hexagonía Hexagonía Se llama Hexagonía el mapa Vamos a jugar aquí Y ahora concentraciones Estamos en la final Puede ser esto la victoria No lo sé Me deja caer Podría ir a esto todo arriba Pero es inútil O sea, para aguantar dos segundos más Tampoco Vale No me lo puedo creer Uy, chaval Me llego a caer en la primera ronda Y la verdad que me voy de aquí Vamos Bueno, ya Tampoco da para mucho más el sitio ese O sea, estamos ahí todos al mismo No, 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 no No me puedo caer tantas, eh No puedo caerme tantas veces seguidas No puedo caerme tantas veces seguidas No me lo puedo creer No, no, al azul no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me quedo aquí, me quedo aquí Vale, vale, bien, 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 bien No me puedo caer muchas hacia abajo, eh No me puedo caer muchas hacia abajo Tengo que aguantar Tengo que aguantar Aguantamos Aguantamos Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale Perfecto, perfecto, perfecto Vamos bien Y ahora voy a hacer una técnica Que va a ser la de ir uno por uno Vale Lo que no sé es que hay abajo O sea, no sé cuál No sé si debería tirarme aquí Voy a aguantar un poco más, yo creo Vale Creo que estoy el más alto ahora mismo No estoy seguro Voy a hacer así Voy a caer aquí No, qué asco Qué asco Mierda, 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 mierda Cagada 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 monumental Cagada monumental Estoy en la última ronda ya Esta es la última No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Hay que aguantar, eh Hay que aguantar No sé si habrá mucha gente arriba No sé si habrá muchísima gente arriba o no Eh, loco Loco No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer He quedado noveno Tío, no Lo teníamos ahí ¿Quién falta, tío? Bueno, igualmente este chaval Pierde quien ha ganado Tío, estábamos en la final Y gana un dinosaurio, tío Vale Nos clasificamos para la final Faltan 15 personas No sé qué va Bueno, creo que viene la final ahora O sea, no creo que juguemos otra partida más Me parece que vamos a la final directamente Imagino Pero vamos, yo para final Mis favoritos son O ese que te vas cayendo poco a poco De hexagonia O la de la corona Vamos, vamos La corona, la corona Vámonos Pasamos a la ronda final Por favor Esto hay que ganarlo Por favor, necesito Necesito esa corona Esa corona va a ser mía Esa corona va a ser mía Madre mía Estoy en la primera final Esto podría ser la primera victoria Esto podría ser victoria Esto podría ser victoria Madre mía No, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Pelota Pelota viene No me lo puedo creer Vale, esquivada No viene nadie No viene nadie alrededor De momento no veo nadie alrededor O sea, veo que están atrás mía Pero no hacia al lado Puede ser, ¿eh? Puede ser Puede ser, no me lo creo Es que vamos pelotas Es que vamos pelotas Vamos Paso por aquí Paso por aquí Casi me da Uy No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Vamos Esto es victoria ¡Es victoria! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Victoria! ¡Vámonos! ¿Qué me estás contando? Esa es Madre mía, chaval Madre mía, chaval Ahí lo tenemos, chaval Las cinco rondas ganadas La coronita ahí la tenemos puesta ¡Vámonos! Así que bueno Ya por fin tengo mi primera victoria En Fall Guys Que me ha costado unas cuantas horas Más o menos Unas quince o así Pero ya se ha conseguido Y bueno Recuerda si te ha gustado este vídeo Dejar tu like Y suscríbete al canal Si eres nuevo Pero bueno Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!